Música Cuando salgamos del camino este que está compactada la nieve van a notar lo incómodo que es caminar sin raqueta por dos cosas, porque a veces te hundís mucho varía la superficie, pero a veces te hundís mucho y en otras ocasiones te resbalás a veces mucho, a veces poquito la raqueta es mayor superficie de apoyo y además tiene esta estructura metálica que es como un grampón o sea, las veces grampón que sirve para no deslizarse Ventana, el primero que tenemos acá adelante más chiquitito, que tiene unas paredes abajo mireco y atrás el chaluaco y el chaluaco ¿Cómo se sienten esas raquetas? Buenísimas ¿Sí? Sí, muy bien ¿Te sentís cómoda? Muy cómoda Cuando uno mira la montaña más o menos en esta latitud un poquito más al norte un poco más al sur sabe aproximadamente la altitud en la que se encuentra por el nivel hasta donde llega la vegetación más o menos estos árboles que están acá que ahora a medida que descendamos van a ser árboles más grandes en la parte superior de la montaña se presentan chiquitos, pequeños le decimos achaparrados y eso pasa porque el suelo es muy digamos, es muy árido hace mucho calor y es muy arenoso en verano y ahora en invierno hay demasiada acumulación de nieve entonces el árbol para protegerse crece más pequeño ¿Voy a hacer unos escaloncitos, Mirta si querés usarlo? Sí, los voy a usar nos vinimos directamente a la ciudad de San Carlos de Bariloche y estamos aquí en el Cerro Catedral en el corazón de las pistas de esquí del mejor cerro de la República Argentina con Juan José que nos va a contar de qué se trata esta actividad que estamos haciendo hoy ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes ¿Cómo andan? Tuvimos que llegar caminando hasta acá estamos en el medio del cerro y estamos solos Así es pero utilizando un área completamente exclusiva para nosotros y caminamos más o menos dos horas por por el bosque alto y después bajamos un poquito al bosque alto de Lengas y nada disfrutar la nieve caminando con raquetas venimos caminando por el bosque con la guiada de Juanjo que nos guió excelentemente llegaste están esperando con mate té sopa caliente luego una picada realmente es una actividad increíble Hay que ser profesional para hacer esto es decir hay que estar muy entrenado contame un poquito No, bueno la idea de la caminata con raquetas es que se adapta a los distintos niveles de nuestros clientes nuestros pasajeros puede venir un niño hemos tenido chicos muy chiquititos hoy tuvimos una señora de 71 años disfrutando con nosotros también de la nieve y hemos tenido gente que hace maratones y que sale a transpirar también con las raquetas o sea que es apto para para todo público realmente y sirve también para tener un acercamiento al real a lo que es caminar en la montaña invernal porque la raqueta es el instrumento indispensable para cualquier montañista que sale a caminar en terreno nevado así es y entonces bueno no queda más que agradecerle a Wow que es la que organiza esta excursión a Catedral Arta Patagonia por traernos por invitarnos por dejarnos usar su casa es para todos pueden venir con la familia pueden venir con chicos que se muevan bien no con chicos chiquitos no hagamos macana los bebés no pueden venir y bueno y decirle a todos ustedes a todos los que quieran sumarse a esta actividad lo único que tienen que hacer es contactarse venir y animarse yo no iba a decir lacraigt lo único que un